¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Carolina Terán. Estamos en nuestros estudios en el condado de Hidalgo. Por supuesto, queremos recordarles que nuestro distanciamiento social, nos hemos quitado la máscara a poder llegar hasta todos ustedes, por supuesto, con un poco más de claridad. Gracias a quien amablemente nos acompaña y, por supuesto, nos referimos al señor Ricardo Rodríguez. Gracias por estar con nosotros, fiscal del Distrito Penal de nuestro condado de Hidalgo. Hablamos con usted en este programa especial porque queremos crear conciencia en cuanto a la violencia, al abuso doméstico. Cuéntenos un poquito en dónde estamos y cómo podemos nosotros decirle a la gente para evitar esto. Buenas tardes y gracias por la oportunidad de estar aquí con usted. La violencia doméstica es algo que ha existido aquí por mucho tiempo. Es un tema muy difícil para platicar para muchas personas. Y hemos visto eso en los años donde hemos trabajado más duro entre nuestra oficina, con el condado, con otras agencias de policías y otras agencias que se dedican nomás a dar ese servicio para las víctimas. Hemos visto que es difícil, pero es un tema que es muy importante que podamos dar toda la información que existe para que esa persona que está viviendo en un lugar donde existe violencia doméstica, que pueda tener esa información para pedir ayuda. Y no nomás la persona que está viviendo por esa violencia doméstica, pero parientes, amigos, personas que saben que existe en una persona, ¿cómo puede ayudar también? ¿Cómo pueden ayudar? Hay diferentes tipos de violencia, hay diferentes formas de abuso. A veces, por ejemplo, decimos, calladita te ves más bonita. Y de alguna forma es algún tipo de abuso cuando va escalando. Desfortunadamente eso existe. Esa es una de las cosas que cuando una persona está abusando a alguien y está asaltando a alguien en la manera de causar daño, en esa manera comienza. Donde uno quiere tener control de una persona, que es algo que no debe que existir. A mí somos todos humanos y debemos que respetar a todos nosotros como personas, como un capo, como una pareja que está casado, un novio, novia. Pero esas son las señas como comienza. Tienes violencia doméstica que existe físicamente, emocionalmente, mentalmente. Y llega a un nivel donde uno comite un delito, un crimen contra una persona. Y esas son las cosas que duelen más y que queremos evitar lo más que podamos. Pero también emocionalmente y mentalmente es algo también que muchas personas están viviendo por eso ahorita. O sea que podemos decirle a nuestra gente que definitivamente el abuso es un crimen. Exactamente. Llega a un nivel donde es un crimen, donde uno tiene la intención de hacer un daño a alguien y hace ese daño fisicalmente. Pero no tiene que llegar a fisicalmente. Y si uno piensa que está haciendo emocionalmente, mentalmente, también son víctimas de violencia doméstica. Le decimos a nuestra gente, yo siento que está haciendo si es un amigo o algo porque uno lo está viendo y uno se dirige a la persona y trata de uno de ayudarlo. ¿Cómo podríamos nosotros ayudar a estas personas que en realidad estamos viendo que están atravesando bajo una situación o quienes están callados en su casa, saben que lo están viviendo, pero no saben a dónde ir? ¿Qué les decimos? Y eso es muy importante porque siempre cuando hago una entrevista, yo siempre digo que es responsabilidad de nosotros como aquí fiscal del Condado Hidalgo y nuestra oficina, es responsabilidad de la agencia de policía, la unidad de víctimas en tratando de evitar y parar violencia doméstica. Pero también digo, es responsabilidad también de nuestra comunidad, porque esa persona que no quiere pasar para adelante y decir, esta persona, esta hermana, este amigo está dañado y es víctima de violencia doméstica, está haciendo más un daño por no tratar de ayudar a esa persona. Y eso es cuando nosotros nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Y muchas veces viene uno y dice, esto es lo que está pasando. Sí lo reporta, sea la policía, sea nuestra oficina, sea Mujeres Unidas, sí lo reportan y es donde la persona ha recibido ayuda, sea por nosotros u otra agencia. Quiere decir entonces que el Condado de Hidalgo tiene definitivamente diferentes organizaciones, diferentes personas a donde podemos ir para poder entonces llevar este caso de violencia que se está presentando. Exactamente, y hemos trabajado duro para que diferentes lugares en el Condado de Hidalgo estén listos para poder tomar esas quejas, para poder tomar esas llamadas. Y no nomás en la oficina de nosotros, como dice usted, muchas agencias aquí en el Condado de Hidalgo que han hecho buen trabajo en tratar de hacer todo lo que puedan para poder darle esa información, eso para usar, para protegerse lo más que puedan. Por supuesto, está apareciendo en pantalla todas las agencias informativas a donde ustedes pueden pedir esa ayuda, no se quede callado, salga adelante. Y por supuesto, si usted es una persona que está en los alrededores de alguien que está siendo abusado o que usted considera, trate de hablar con la persona y si no, trate de ayudar a través de estas diferentes organizaciones. Podríamos decir entonces que de alguna forma también es algo que se mantiene privado. Exactamente, es todo privado en la información que nos dan a nosotros. La otra cosa que muchos tienen un miedo es que piensan que si no están aquí legalmente, piensan que no pueden hablar o que les va a afectar. Eso no le afecta para nadie. En la migración, nada de eso le afecta. Y si alguien es víctima de violencia doméstica, no importa si es legal o ilegal que están aquí, puede llamar y eso es privado y eso los protege a esas personas también. Nuevamente, el número está apareciendo en pantalla porque queremos ayudar a nuestra comunidad, a toda persona que está prácticamente sufriendo calladamente para que tengan la oportunidad de salir adelante. Estamos en estos momentos atravesando una pandemia como es el COVID-19 y de alguna forma mantuvimos un resguardo en casa. Eso de alguna forma aumentó hasta cierto punto el estar adentro, bajo un mismo techo y tener la presión de que a lo mejor no había trabajo o a lo mejor esas personas querían salir para tener otro tipo de vida y no podían y trataron esa frustración de dejarla adentro de sus familias. ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo estamos en este momento? Lo más importante es que uno se entere de quién puede ayudar, a quién le pueden llamar, porque eso sí existe ahorita por esta pandemia. Nuestra oficina no ha cerrado, nuestra oficina ha estado ayudándole a mucha gente que ha llegado, ha llamado, tenemos más de mil aplicaciones, las personas han venido a pedir una orden de protección. No les cerramos las puertas a nadie. Ahora, cuando viene a hacer una aplicación, hay ciertas cosas que uno tiene que cualificar. Y claro, si esa persona cualifica, vamos a ayudarle. No rechazamos a nadie, no le negamos a nadie porque queremos. Cuando hablamos de esa calificación en la persona, no nos estamos refiriendo directamente a si es legal o ilegal. Estamos hablando de otro tipo de identificación. Exactamente. Abajo de la ley, ¿cómo cualifica uno para una orden de protección? Y uno puede llamar, no hay problema. Le explicamos qué es lo que necesita que pasar. Los pasos lo estamos haciendo todos los días. Y ese servicio existe y ha existido. En los últimos seis, siete años, casi, y si los números están correctos, casi más de cinco mil aplicaciones que hemos tomado ayudándole a ciertas personas. y en verdad quisiéramos tener el poder de evitar algo como ha pasado cosas en el pasado, evitarlo y sabemos que va a pasar. Y estamos tratando de hacer todo lo que pueda para que no pasen esas cosas. Pero juntos, todos aquí en este Condado Hidalgo, y si todos se enteran qué es lo que está pasando, y si todos saben la información que existe, con quién pueden hablar, a quién le puede hablar, lo vamos a pelear, lo estamos peleando todos juntos. Estamos los otros juntándolos todos para parar la violencia doméstica. Y que además constantemente, así como se juntan, llegan a ciertos momentos en donde hacemos inclusive presentaciones, en donde llamamos a la gente para que asistan a lugares a donde están ustedes confinados, a donde están ustedes reunidos para poder ayudar a todas estas personas. ¿Cuál es ese último mensaje que quiere usted como fiscal de nuestro Condado de Hidalgo que quede en la pantalla y en frente de cada una de nuestra gente? Nosotros sabemos que es es un tema muy difícil para que uno hable y por esa razón no podemos ayudar. pero lo más importante es que que traten de tener esta información con ellos sea esa persona que está viviendo en violencia doméstica o un pariente que sepan esta información con quién se pueden comunicar hablando y diciéndole a alguien qué es lo que está pasando nosotros podemos ayudar. si hay ayuda si hay ayuda pero si no sabemos y nadie quiere pasar para adelante y ser esa persona para tratar de ayudar pues nunca lo vamos a dar cuenta y esa persona va a continuar a vivir en ese tipo en ese tipo de lugar donde existe violencia doméstica y que no debemos definitivamente y que no debemos eso no debería que pasar a nadie no deberíamos de abusar ni física ni verbalmente ni con nuestros niños ni con nuestros ancianos ni nuestros padres no ma'am no ma'am eso no debe que existir desafortunadamente no nomás existe aquí existe en todas partes en toda la nación pero aquí estamos en el condado Hidalgo y vamos a continuar a hacer todo lo que podamos para poder evitar que pase eso y dar ese servicio que se le merece a la gente de aquí del condado Hidalgo Fiscal Penal de nuestro condado de Hidalgo gracias por estar con nosotros y a ustedes no nos queda más que decirle la ayuda está nosotros estamos presentes queremos llegar hasta todos y cada uno de ustedes seguro que conocemos a alguien que está atravesando un momento difícil en medio de esta pandemia sabemos que hay muchos hogares en donde la atención se filtra bastante en nivel pareja en nivel padres e hijos inclusive y nosotros estamos dejándoles en pantalla todos los lugares a donde usted puede acudir a donde usted puede llamar y si usted está siendo testigo también puede ayudar a que esto cambie y por supuesto recuerde todo es confidencial gracias nuevamente gracias que llamen y que se manifiesten y que den un paso adelante exactamente aquí estamos para servirles muchísimas gracias ustedes lo están escuchando entonces directamente de nuestro fiscal Ricardo Rodríguez y en nombre de esta servidora Carolina Terán esperamos que este programa sea de la ayuda para todos y cada uno de aquellos que necesitan tener una voz que los ayude de forma confidencial nosotros estamos aquí para darle esa información a usted gracias nos vemos la próxima la próxima